Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Estrémecer Me haría llorar o reír Y caería rendida ante ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte y hablar Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Estrémecer Me haría llorar o reír Y caería rendida Y caería rendida ante ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Sin querer nada más Estar ante ti Estar ante ti Nada más que escucharte y hablar Nada más que escucharte y hablar Un saludo No 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 No